mis amigos nos encontramos en otro episodio más de pesca con sus amigos los codijas de alta mar y ahora le vamos a cambiar el menú a esos pescados mi hermano así es mis amigos hoy vamos a encarnar con pura chabelita para buscar que carnal la raya venimos a la pesca de la raya mis amigos comentenle cómo le llaman a este pescadito si hay para allá donde todos nos están viendo aquí le llamamos chabelita mis amigos y es buena para la raya encarnada buena mi hermano así es canalito una de las cosas que cuando tira uno con este animalito sale toda la carrera quiere decir que no es es anti carroñera carnalito no le tira el pescadito pequeño no le tira puro pescado bueno va a salir primero dios vamos a la pesca de la raya mis amigos ahora le vamos a cambiar vamos a cambiarle de profundidad y tipo de pesca esta ya es más temprano aquí todo lo que corre vuela va para la cazuela que aquí que carnal pierde el que se agüite porque esto no se acaba hasta que se termina y vamos en búsqueda de esa cazuela de unos 100 o 150 kilos carnal vamos a ver si rompemos récord vamos a aprovechar que ya se terminó la veda la veda carnal vamos a buscar la raya de nuevo mis amigos hasta con duda le vamos a echar unas con dudas por ahí no se les olvide suscribirse a la página comenten y déjenos su like y ahorita vamos a ver ahora no va a ver chica malcazo pero vamos a atender a la velocidad del rayo hermano o como usted a la velocidad del rayo carnal si Saluditos para Acapulquitos, acá andamos primero hermano, acá andamos haciendo carnada. Vamos a aprovechar este puñito de carnada que lograbo conseguir, porque se puso difícil otra vez la carnada, así es, carnalito, se escasea, cuando mero se escasea es cuando hay pescado, pero no hay con qué, peleale, pero huele. Ya teníamos desde el año pasado que no veníamos de la galla, mi hermano, cuando andamos con don Rubén Laramagaya, que por cierto le mandamos un saludito a mi buen hermano Rubén. Saludito, un fuerte abrazo. Y para sus hermanos también, porque también nos miran, para Carlos y Jonathan, que también nos miran por ahí, nos apoyan viendo los videos. Saludito. Desde ese día, desde ese tiempo no venimos a las rayas, mi hermano, ¿se fue? Así es, y luego tuvimos que esperar a que se quite la veda, carnal. También. Hay que respetar compañeros, hay que respetar la veda. Ahorita ya, ya pasó. Hay que aprovechar la rayita. Raya y tiburón, aquí en esta zona también entran unos tiburones muy bonitos, carnal. Sí, carnalito. Entran una clase de tiburón que nosotros le llamamos chatilla. Chatilla, muy bueno el pilete ese. Salen puros tiernitos aquí. Puros tiernitos. Y sobre todo, mi hermano, muy buena la carne de ese tiburón. Muy maciza. Primeramente dio mañana saquemos para compartírselo. Igual cornuda, también aquí es área que entra mucha cornuda. Cornuda desde 5 a 10 kilitos. Acá, carnalito. Hasta el croso. Ahorita no sabemos qué es lo que hay de aquí. En el banco. La intención es de buscar la raya. Empezar a buscar, carnal. Empezar a buscar de nuevo. Como al principio, así es. Los primeros sin brazos así son. Necesita buscar uno la área primero. Ver a qué profundidad andan los pescados. Para sí mismo ya, una vez encontrando la profundidad. Ahora sí ya se enfoca uno. Y ahí le empieza a buscar. Ahora sí acomodárselo. Bien, a una sola hondura. Como ahorita siempre iniciamos nosotros buscando el pescado de la orilla a lo hondo. A lo hondo. Para buscar a qué profundidad andan los pescados. Ya sabiendo que si el pescado no pega a lo hondo, pues allá a lo hondo le acomodamos. Ya nos fijamos a cuántas brazadas cayeron ya de ahí. Y ahí empezamos a tener ahorita siempre el sin brazos de lo bajito a lo hondo. Mucho ojo, amigos. Para nosotros hondo. Para nosotros, para despejarle la profundidad. Hondo más o menos es de 20 brazadas a 30. Es lo más hondo que nosotros lo conocemos como hondura. Ya de lo bajito es de unas 6 a unas 10 a unas 15 brazadas. Es lo bajito, lo más bajito. Bueno, señor Rita, aquí esta profundidad que vamos a empezar a tender. Tiene 12 brazadas. 12 brazadas, carnal. De ahí para adentro vamos a empezar a buscar el pescado. De 12 brazadas, hermano. A la hondura. Ajá. Porque muchos comentan que lo hondo para ellos es hasta 50, 100 brazadas. 100 brazadas. Para nosotros muchos. Aquí no. Aquí no se pesca así. A esa profundidad no. Aquí no anda el pescado muy hondo. Muy hondo, hermano. Aunque sí anduvimos buscando un tiempo carnada. Que le tiramos adrede para las culebras. Para sacar culebras a esa profundidad. Que no había culebras en los bajitos. Así que hubo un tiempo que sí anduvimos buscando. Y llegamos a tirar a 115 brazadas. Y llegamos a matar flamencos. Pero no muchos. Dos, tres, cuatro flamencos grandes. Y no convenía. A esa profundidad no convenía. Más que todo la intención era de agarrar carnada, hermano. Exactamente. Porque ya a la profundidad de 19 a 25 brazadas. Estaba el flamencali y el pargala, hermano. Lo que se quería era carnada. No, la carnada. La carnada, hermano. En esos entonces no había ni culebras. Como que habían barrido las manchas de pescado que habían entrado. Se había acabado, yo digo, las culebras, hermano. ¿Las culebras, hermano? No había. Estaban bien escasas las culebras también. Y nos tocaba tirar de día. Las siebras para las culebras. Ah, sí, los siembrados son de día. De día nos tocaba tirar la siembra. Agarrar carnada, arreglar el equipo. En el transcurso que ibas levantando la siembra. Y ahora sí ya le acomodabas el siembra zaragoche, hermano. Así era, hermano. Había más puestos que echarle ganito. ¿Me ven los otros tentáculos, carnada? Ah, caray. Para que te lo haga sopa de rato. Sopa de tentáculo de pulpo, carnada. Un abrazo sabroso, hermano. ¿No sabía que los tentáculos de pulpo? Como dice mi paisano, que estaba bueno. Otro pancito colorado. Bien vivito. Lo bueno es que ya sabemos por dónde andan rodando ellos. Es cuestión de echarle su comida favorita, hermano. Su buena rodaja de culebra. Su buena chuleta panizada. Primero anzuelo, Fernando. Sí, arriba. Treméis. Sí. 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 Mera boya nada en tabecita todos los tamaños y todos los colores Mera boya Mera boya y estaba lloviendo pero no mucho si se pudo tender así es la mano de carpeón pura pringuilla pero ahorita si amaneció bueno señal señal que hay pescaditos raros allá abajo y a nadie le dieron su mordido a la culebra ahí tiene su mordido eso también se la acabaron eso también que viene de adelante está bien medio mordido puro mordido son farguitos mira esta como la la limaron toda la mascaron encantaron de mascar ya salió el primer platillo volador la primera avioneta la primera avioneta la primera avioneta la primera avioneta buena señal está de vuelta ahí estira ahí está le quedemos al pasador ándale viene algo vivo viene algo vivo ahí está mi hermano está libre mi hermanito con esta cormoda vamos a mandarle un saludito a mi hermano Johnny Velasque que ya nos tiene abandonado mi hermanito el autor y compositor del corrido Los Comijas de Altamar mi hermano ah carnalito saludito así es saludito a Johnny un fuerte abrazo y a sus hermanos y a tu carnalito también a sus dos hermanitos un fuerte abrazo aparte ya sabe de sus hermanitos que tiene acá Lázaro que se venga porque nos coma mi hermanito Johnny venganse porque nos comamos un pescadito dorado en la isla de Dubái o por lo menos una tira les tiro las comidas de Altamar que se revienta aquí el buen amigo de Arafa ah carnalito bien venganse a la hora que quieran ya sabe que acá tiene su casita aquí me di un saludito para mi hermano Johnny se me desamarró que bueno ya me desamarró un mandito parece que viene otra otro plástico volador vamos a morrerse el aire es lo que tiene en esta área cuando levanto un temblanito amanece el norte y con una buena corrientilla ahí estira ahí está nada de buen tamaño ahí viene la otra carnal le caímos mero el pasadero de las cornudas aquí todo lo que corre vuelo va para la cazuela mira mira pura bonita buen tamaño ahí está todo lo que corre vuelo va para la cazuela ahí está figurón cornuda bueno va a venir solo ahí está ahí está ahí está otra cosa afirmativa viene la otra viene acompañada ahí veo que blanquea algo ella es venga para acá pura salseviche pura puro tiburoncito de cuenta mi hermano como un avioncito pura cornuda bonita de cuenta mi hermanito ¿qué cree carnal? me cambiaron a cornudiche me cambiaron me cambiaron de pescado raro carnal vamos a ver qué es porque no lo reconozco era primer parguito viene agallando viene agallando la vaca viene bien cansado un pargo colmillón viene agallando la vaca viene bien cansado de pescado como le venía los cachetes carnal los gallabas raros y extraños venía los cachetitos se murió porque se tenía que morir mi hermano nada más una vez le tocaba pero te dije que venía compañera ahí viene una avioneta dando vueltas bendito sea Dios mi hermano chulada ah caray ahí salió la otra de los porititos labios de los menos labios pásamela para el quirófano mi hermano pásamela para el quirófano ándale ándale puras puras cornudas de buen tamaño de grano en grano siguiendo lucha la vellera carnal estamos empezando nada más que si este la mandamos al estilista carnal en la simbra que fue este al kinder garden ah caray y este este bien la verdad lo liberamos o te lo vas a comer véralo mejor que liberable para que crezca gigante vámonos bien no se quiso ir pero bueno desapareció con los relámpagos nomás tocan el agua hubiera estado por lo menos unos 4 kilos 5 kilos no carnal ay no pues ahí ya está más bueno ya mueve la báscula ah caray ahí salió la otra de los bonitos labios de los menos labios pásamela para el quirófano pero mi hermano pásamela para el quirófano ándale ándale puras cornudas de buen tamaño de grano en grano se llena lucha la vellera nada más que si este la mandamos al estilista carnal en la cimbra está saliendo con sus risitos de oro hombre va a tocar rendalearla por completo va a tocar rendalear toda por completo mi hermano está acá ya está el primero ¿qué pasó? el primer jalón grande, chiquito, mediano tan mediano carlón vamos a ver si no crees pero para qué te gusta como para pescado como para pescado pegado a la cimbra ya te agradezco ¿te agarro el gancho o qué? agárrate el gancho ahí tú te lo amas a ver no lo veo va a ser él va a ser él no lo veo no lo veo tiene dos pescados mira allá viene uno mira esta es raya una raya esta es una rayita para que se gala como pescado como parquito ¿sabes? ¿atiende primero uno? échale ese rápido muéselo más libre libre, libre, libre libre, libre, libre libre, libre, libre 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 ¿sabes? ¿sabes? sí a ver arriba para poder aportar al salón va a ser para acá ya vamos para allá agua, agua, agua agua suelta, suelta 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 ¿cuándo por millón este? vamos a empezar a cortar al suelo carlos corta que estuvo el manojo ahí lo vamos a echar tira 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 esta tira para que tú quieras será tira la si en la vallos vallos sonda vivos vallos vallos No se gana mucho No está muy grande No está tan grande No está tan grande Más que viene bien enredado Está peligrosísimo mis amigos Me voy a apretar Me voy a apretar No hay mucho antuelo Y el detalle es que viene vivito El pescado acaba de pegar ahorita Llévalo mucho Agácalo 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 Agua Cuando levanta la siembra Te pegan vivo Sí me cansó Cuando dio vuelta Salió Dio vuelta a la suela Así me cansó Agarrar Lo malo que se Sí me rafó No se me quedó pegado Agácalo 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 ¿Se ve como se vende más adelante? Sí. ¿Quieres ver más arqueta? No, 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 no. ¿Por qué largo? No, 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 no. No, mira. Ya empezó a dar vuelta aquí, Cana. ¿Qué? ¿No lo vas a ver ahí? No, no se lo pueden saber nada. Abajo de la lancha, Cana. Abajo de la lancha. ¿Se suelta? Sí, acá tiene que tener. Tengo un mecatillo. Cuidado, ahí viene por Cana. ¿Por qué en allá? Tengo vuelta. Si te puede lanchar. No, estamos grandes. Cuidado. No es bronco ¿eh? Aquí hay espargio. Ya no tarda por ahí Ya casi Ya se sentía muy grande Porque el peor de la cima A ver si me trae la otra Por qué lado Porque está pesado ¿Qué vamos a hacer? 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 Es rayela, carnal Es rayela Es rayela ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí ¿Qué vamos a hacer? Ahí está Sí Gracias a Dios, se está haciendo de mula, Pedrito, Hernán. Gracias a Dios. Ya se dio, ya se dio. Y ahora si se jala, es que viene aquí cerquita. Y viene el emprendijo, Hernán, ponlo aquí. Están los botones. No, se las tiene ricas, Hernán. Está buena la cazuela, ¿eh? Están en varios kilos de carne. Ahora, ahora. 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 Traté el otro gancho, traté el otro gancho, traté el otro gancho. Arrimente para acá. Solo, dale gancho. Vamos, vamos. Uno. Dos. Tres. Arrame. Eres más rápido que el rayo. Ah, caray. Agarró el rayo, primo. Ok. Métale. Métale la mano a los dientes. ¿Quieres? Pues ya. Están tremendo. Dale. 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 Otro cocosapito. Otro cocosapito. Otro cocosapito. Se me acabó la puerta. Estamos relevando. Estamos relevando. Estamos relevando a 100 millas náuticas. Lo estamos relevando. Estamos relevando a 100 millas náuticas. Están tirando la mano. Dale. Dale. ¿No? Porque ya le empezaba a punzar la herida. Así es milla náutica. no me siento la mano un avión de gran en gran que se agüita carnal que nos pasó que ya casi llegamos a la casa y me esta diciendo hola y que me regreso y si era el robalo pero bueno, todo lo que corre vuela carnal ya salió la de Kindergarten pero no viene sola viene acompañado si se siente algo acá a ver pues háblele háblele porque ya me estoy adormiciendo ya me esta dando sueño como que me esta dando sueño a ver tiene pegado a gran pil no, ya viene aquí pegado en uno en suelo Andy la de carnal para que le hubiera pasado esa manaca de colmillones que deje pero que mira! que movimiento de cadera le traemos ahora ahi se menea se menea que venga mira que movimiento de cadera le traemos ahora ahi se menea un poco de sapon este si esta bueno múntale porque alguien dice acá que no múntale porque acá dicen que no múntale porque acá dicen que no Viene acompañado con un lópez o cosapito Pero el de la tribu, para acá en la etapa de Ramí ¡A la etapa de la tribu, para acá en la etapa de Ramí! El de la tribu, agarra el gancho, agarra el gancho Agarra el gancho, nos lo cambiaron, primo hermanito Primo hermano, nos lo cambiaron, primo hermano Ay, primo hermanito, vete el gancho Te estoy diciendo, primo hermano, es que los pescados quieren que le cante Te estoy diciendo, te estoy diciendo, te estoy diciendo que le cante Chulada, primo hermanito, gracias a Dios, bien bendecido, mi hermano Bien enganchado, pero ahí Quieren que le cante los pescaditos Es que es ahí que se columpea Está de buen tamaño, carnal Listoncillo, pargo listoncillo, mis amigos Hay que seguir echándole Ya casi, casi para aquí Mis amigos, empezamos, vamos a compartir con ustedes Empezamos de una profundidad de seis brazadas Para afuera, aquí donde estamos levantando el pescado Está exactamente dieciocho brazadas, mis amigos Tendimos una siembra en lo muy hondo Lo que nos dio fue pura escornuda Pero esa la tendimos a treinta y cinco brazadas Fue donde salió un colmilloncito Pero la buena altura, carnal Es a las dieciocho brazadas Así para carnalito Aquí fue donde salieron los pescaditos Los pescaditos, papá Las rayas y los parguitos Gracias a Dios Mira, carnalito, gracias a Dios Sí salieron los parguitos Aunque no buscábamos pargos Pura raya Veníamos a la raya, mis amigos Pero gracias a Dios nos dieron pargos Raya y tiborones No se nos olvide suscribirse a la página Y comentarlo Y también nos dieron, ¿qué? Un cachazo Un cachazo en el dedo, papá, mamá una vez Pero eso solo pasa en la fandanga, mi hermano Así es, carnalito En todos los oficios Aquí andamos en la trabaja Y en la trabaja tiene que haber accidentes, mis amigos Son riesgos, carnal Que corre uno como pescador Y uno lo bueno Que no se le quedó el anzuelo metido Nada más rajó